Todos quieren subir a tu auto con Glade Autosport, porque su nuevo diseño, además de contar con la tecnología que ya conocías, ahora tiene nuevas aberturas de ventilación frontales que permiten una mejor distribución de la fragancia dentro de tu auto para que todos la puedan disfrutar. Glade Autosport. Glade, fragancias que renuevan.